bienvenidos y bienvenidos al canal soy patria y hoy tenemos reforma en casa de víctor elena y victoria porque la peque ya nos ha crecido a infante así que he descargado varias cosas de contenido personalizado últimamente no estaba utilizando lo para los objetos solamente para lo que es el cas pero para infante hay cosas demasiado bonitas y no me he podido resistir así que he descargado quizá demasiadas cosas pero no voy a utilizarlas todas quiero formarle una habitación con todas las cosas que he descargado por una parte voy a utilizar el pack de contenido personalizado que está inspirado en harry potter que hice la review hace unos cuantos días y luego he descargado más cositas de un estilo que creo que es totalmente diferente pero a mí me encanta mezclar estilos he descargado dos o tres habitaciones de un estilo que denominan siempre como nórdico yo no soy de calificar las cosas porque como os digo yo suelo mezclar totalmente estilos diferentes tanto las construcciones como a la hora de decorar porque me gusta esa variedad en cuanto a los colores no sabía muy bien cuál ponerle porque todavía no conocemos a la chiquitina para poder imaginar qué color le guste más pero tiene un atuendo de color amarillo que le sienta muy bien así que quería poner amarillo en la habitación y fui combinándolo poco a poco y al final me quedó la habitación entre un tono madera el amarillo también hay azul un poco clarito y el blanco le he puesto muchísima decoración la habitación era bastante pequeñita cuando era bebé así que lo que hice fue agrandarla dos cuadraditos y mientras sea infante al menos nos sirve de tamaño cuando crezca a la edad de niña pues ya quizá tenga que ampliarla un poquito más porque me gusta que tengan su zona de estudio y de juegos en la misma habitación así que probablemente la tenga que hacer un poquito más grande pero por ahora nos vale lo que es la decoración la puse toda utilizando la tecla alt y subí y bajé muchos objetos utilizando el 0 y el 9 pero la cama y los juguetes después los coloque sin pulsar la tecla alt porque si no sé que no van a poder llegar a ellos y vamos a tener problemas así que una vez que ya coloque toda la habitación después esos objetos los coloque sin truco todo lo que estáis viendo de contenido personalizado que he descargado para victoria vais a tener el enlace en la descripción que os lleva al blog y allí tenéis todos los enlaces por si os ha gustado algo y lo queréis descargar a mí el contenido personalizado de infantes simplemente me encanta tanto para el casco como en objetos hacen cosas tan bonitas que tenía que descargarle para ella además encontré un montón de cojines con forma de animales y hay muchos búhos a mí me gusta muchísimo los cojines y también las figuritas de búhos así que le descargué unos cuantos y al final quedó una habitación quizá demasiado recargada en cuanto a decoración pero a mí me encanta porque la veo muy bonita aunque está súper recargada queda espacio suficiente para poder jugar y moverse por ella y me encanta la habitación pero ya que estaba puesta a reformar decidí ya reformar otras partes de la casa que son necesarias empecé por el baño ya que al tener un infante en vez de una ducha es mejor tener una bañera para poder bañarla así que hice ese pequeño cambio en la bañera y le puse un poquito más de color porque el baño estaba un poco soso y quería ponerlo un poco más alegre y luego lo que hice fue en la terraza que está encima de la habitación de victoria es un espacio que nunca utilizo así que decidí cerrarlo y hacerle una habitación a elena para que pueda trabajar en casa se dedica a componer música y necesita su estudio así que lo que hice fue formarle aquí una habitación en casa de víctor que es donde va a vivir no sabemos si temporalmente o ya de forma definitiva ya lo iremos viendo pero ella necesita su espacio para poder trabajar así que le formé ahí un estudio con todos los objetos que tenía en casa y también puse un rinconcito para lola porque tenemos gatita ahora en casa y ella ya tenía bajo la escalera un rinconcito para poder dormir pero me gusta que tenga más de una cama en casa y también juguetes y lola pasa muchísimo tiempo con elena así que decidí ponerle una pequeña camita en la misma habitación y después necesitaba un espacio para poder poner la arena y también el objeto para rascar las uñas así que lo que hice fue cerrar la salida que da al patio de atrás y le puse varias ventanas para que se vea igualmente todo el exterior y ahí encontré un rinconcito para poner el resto de cosas que necesita lola y bueno es una pequeña reforma no he hecho grandes cosas pero tenía que hacerla porque victoria necesitaba ya su camita y todos sus juguetes y también elena y lola necesitaban un espacio en esta casa porque aunque sea la casa de víctor van a vivir aquí entonces necesitaba acomodar un poco la casa para todos y bueno estos días estoy subiendo vídeos un poco cortitos ayer subí una construcción este vídeo también seguramente será cortito y el motivo es que estoy haciendo un vídeo de construcción que me está llevando muchísimo tiempo es una idea que me habéis dejado varias veces pero que nunca me ponía a hacer pero lo estoy haciendo y mi idea es subirlo el fin de semana o el sábado o el domingo en cuanto lo tenga listo y como me está llevando tanto tiempo no estoy subiendo las series pero cuando veáis el vídeo sé que vais a entender que lleva muchísimo tiempo ese vídeo pero mañana voy a intentar subir serie no sé si subir el off porque tocaba hoy o subiré quensa porque estoy probando el mod de las brujas y brujos que me lo habéis preguntado un montón si no voy a hacer vídeo y sí pero estoy probando primero el mod a ver si va bien la traducción y también estoy investigando lo bien para poder mostrar todo lo que tiene el mod en un solo capítulo porque en la serie de quensa intento ver en cada capítulo un mod diferente y ahora ya han salido algunos otros que quiero probar así que mañana intentaré subir ya capítulo de serie y el fin de semana tendremos ese vídeo de construcción que me está llevando tanto tiempo pero que me está gustando muchísimo hacer y bueno espero que os haya gustado esta pequeña reforma os recuerdo que tenéis en la descripción todos los enlaces del contenido personalizado que descargué para victoria sólo descargue para infante en el estudio de elena no utilice contenido personalizado y bueno como siempre si os ha gustado no olvidéis darle al botoncito de me gusta también podéis suscribiros al canal si aún no lo estáis y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!